Sin duda alguna, el cumplimiento de los objetivos que el primer universitario de esta casa de estudios, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, ha plasmado en el Plan Institucional de Mejoramiento Acelerado, pues es hoy una realidad con este tipo de actividades que día a día nos permiten dar el cumplimiento y exactitud con estas actividades. Por favor, sean todos bienvenidos y sin duda alguna, el desarrollo de esta conferencia magistral dará respuesta a varias inquietudes que algunos de ustedes nos han hecho llegar a través de los equipos operativos y también de los expertos curriculares. La revitalización del modelo humanista integrador ahora por capacidades está a nada de ya ser una realidad. Si en un inicio de este año nuestro primer universitario lo platicaba con nosotros, tanto los coordinadores de los programas educativos y los propios integrantes de los equipos operativos, tal vez lo veíamos como algo lejano, pero estamos a nada de que ya sea una realidad. Y agradecer la disposición de su tiempo y de su colaboración y trabajo para que esto sea posible. Doctora, ¿puedo iniciar ya con la lectura del currículum? Así es, adelante. No sé si el maestro Mario Franz quisiera compartir o dar algunas palabras. Gracias. Ok, tiene inactivado el micrófono. Ok, pues si me lo permiten, daré. Ah, no, ya lo tiene abierto. No, Toñito, ¿le puedes abrir el micrófono al maestro Mario? Listo. Listo, muchas gracias, ¿no? Pues primero que nada agradecer esta importante acción que está desarrollando a través de nuestra Secretaría Académica. Creo que nos va a fortalecer muchísimo el tema de las prácticas. Y también lo había mencionado con mis docentes de esta comunidad de ciencias económico-administrativas, la gestión que hizo nuestra coordinadora de la división para que se aperture. Creo que es un ejercicio bastante interesante lo que vamos a presenciar el día de hoy con el experto, el doctor Novello. Y bueno, estamos atentos, obviamente los equipos operativos de los cinco programas de licenciatura llevan un trabajo bastante interesante, bastante avanzado, pero con este tipo de pláticas, ¿no? Principalmente que se advierta la experiencia nos va a fortalecer a todos los académicos e investigadores que hoy estamos conectados en esta sesión. Entonces, muchísimas gracias, doctora Edith Mendieta y, por supuesto, también a la doctora Gloria Ramírez Elías por la gestión de que todos podamos participar. Gracias. Gracias, maestro Mario. Pues adelante, maestra Gloria. Le damos el uso de la voz para presentar a nuestro ponente e iniciar con nuestra charla. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Secretaría Académica de la doctora Margarita Martínez Gómez, del Centro de Investigación Educativa del doctor Ángel Díaz Barriga y de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, les dan la más cordial bienvenida a los docentes de la comunidad de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas, al maestro Mario Fran Subieta Secua, director de esta facultad, a esta jornada de actualización docente Primavera 2023 con la conferencia Integración Curricular y Praxis Profesional. A partir de, o a través del doctor Federico Jesús Novello Urdanivia, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia virtual por Zoom. Me permito dar lectura al extracto del currículum del doctor Federico Jesús Novello y Urdanivia. Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, es economista y doctor en Ciencias de Política Internacional, es autor de 18 libros sobre la teoría económica keynesiana, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Universidad Pública Mexicana, el neoliberalismo, el desarrollo regional, la política exterior de México, la migración mexicana a Estados Unidos, la crisis global, historia y filosofía de la ciencia, obteniendo en tres ocasiones el premio al libro de texto en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y una mención honorífica en la versión 2006 del premio a la investigación económica maestro Jesús Silva Herzog. Ha sido docente en las licenciaturas de Economía, Administración, Sociología, Política, Gestión Social y en los posgrados de Ciencias Económicas, Maestría en Política Pública y el doctorado de Ciencias Sociales de la propia Universidad Autónoma Metropolitana, obteniendo en dos ocasiones el premio a la docencia de entre los profesores de la División de Ciencias Sociales. Ha publicado numerosos artículos de investigación, capítulos de libros y reseñas bibliográficas en México, Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos y Japón. Fue director general fundador de la revista Planeación y Desarrollo Editorial Aleph y ha sido consultor de Nacional Financiera, de la Organización de Estados Americanos y de la Cancillería Mexicana para la Formación de Recursos Humanos en evaluación de proyectos de inversión en México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Chile y Argentina. Ha sido profesor y conferencista invitado en diversas instituciones de México, Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Japón, Holanda, Nicaragua y Perú. Fue el primer coordinador de planeación y desarrollo académico de la UAM. El Comité Editorial de las Revistas Problemas del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas y Economía Informa e Investigación Económica de la FEUNAM y de la UAM del Consejo Editorial de la Revista Equilibrio Económico, Universidad Autónoma de Coahuila, miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política y de la Comisión Dictaminadora de la FEUNAM. Dictaminador del Programa de Mejoramiento del Profesorado, PROMEPCEP, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es, desde 1999, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, desde 2018. Ha sido en tres ocasiones miembro del jurado del Premio de Investigación, Maestro Jesús Silva Arzó. Es miembro del Comité Evaluador del Centro de Investigación y Docencia Económica SIDE y de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores, ESNI. Y fue jefe del Departamento de Producción Económica de la UAM 2010-2014. Con este amplio currículum que el doctor Federico Jesús Novello Urdanivia nos presenta, sea usted bienvenido a esta conferencia virtual Integración Curricular y Praxis Profesional. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias, estimadas y estimados colegas. Yo comenzaría planteando la situación privilegiada en la que la Universidad Autónoma Metropolitana fue creada en 1974 porque le significó un estatus en términos de la planta docente que no se repite en las universidades públicas del país. Me refiero a que más del 60% del personal académico de toda la UAM Xochimilco es personal de tiempo completo. Esto facilita y mejora mucho la comprensión de los problemas que queremos resaltar en el diseño curricular. Es decir, el sistema modular es un sistema que nace en Quebec, en Canadá, que se replica en Brasilia antes del golpe de Estado de 1964 y que básicamente, en obvio de términos, consiste en una educación por medio de la comprensión y eventual puesta en solución de problemas de relevancia social, de pertinencia histórica y un problema muy frecuente en las ciencias económico-administrativas aprensible por la vía de cuerpos teóricos realistas. Me refiero al hecho de que el mainstream, la teoría dominante en la ciencia económica, pues parte de supuestos que no están disponibles en la realidad, construye modelos altamente sofisticados, les envía un material en donde aparece una autocrítica de Higgs a lo que por muchos años se entendió como la síntesis geoclásica keynesiana, el modelo ISLM, y nos ubica esta idea del sistema modular en una obligación de carácter académico para cualquier persona que se dedique a la docencia. Es decir, asumir que los problemas que tenemos que resolver en la práctica profesional no son problemas disciplinarios, sino que la realidad misma nos obliga a recurrir a más de una disciplina para la comprensión de aquello que queremos estudiar. Es realmente alucinante el grado de integración de disciplinas aparentemente muy distantes que nos han ayudado cada vez más a la selección de lo que aquí llamamos objetos de transformación. Estos problemas que provienen de la realidad y que nos plantean la necesidad de conocerlos y eventualmente proponer soluciones. El proceso realmente riesgoso para efectos de la educación, de la salud, del bienestar en general para la sociedad estadounidense que están significando estas vencidas entre la Cámara Baja y el Poder Ejecutivo negando en la primera la posibilidad de subir el techo del endeudamiento pues va a significar una pérdida de muchísimos puestos de trabajo, de muchísimos espacios para tomar la educación, no solamente a nivel superior y es un momento muy oportuno para repensar la dimensión social que debe tener la educación y que debe tener una educación que en su propio diseño curricular sea muy atenta a los problemas por los que atraviesa la sociedad a la que, esa es nuestra convicción, a la que nos debemos. El asunto de la educación por capacidades, como si estas capacidades fueran exclusivamente definibles por quien va a ser el empleador y no por la magnitud y profundidad de los problemas, ha dado lugar a discusiones realmente interesantes. Hay una anécdota de dos personas con el mismo nombre que fallecen el mismo día, digamos Ricardo Godínez, y uno era cura y otro era taxista. Cuando llegan con San Pedro, San Pedro dice, Ricardo Godínez, el taxista, puede escoger la nube que le parezca más acogedora y el instrumento musical de su preferencia y dedicarse a lo que quiera. El cura protesta y dice, pero si yo salvo almas, yo me dedico a la iglesia. San Pedro le aclara, le dice, mire usted, las misas que usted imparte son misas muy aburridas, la asistencia de la feligresía cada vez es menor y en cambio este taxista es tan cafre a la hora de tomar el volante que hace que todo el mundo que se suba a su taxi vaya rezando. Esta es educación por capacidades y el que se merece el mayor reconocimiento es el que sí hace rezar a los ocupantes del taxi y no a repetir los pasajes evangélicos. Este es un asunto importante en la discusión porque la pertinencia de lo que nosotros tendremos que plantear como capacidades desconozco puntualmente los casos de administración y de las disciplinas distintas a la economía pero el comité que es el evaluador de los méritos curriculares que debe tener un egresado de economía es como si fuera a trabajar en un banco o como si fuera a trabajar en una garita aduanal. En el material que les mandé hay una cita muy significativa para mí de Simon Kuznets el creador del sistema de cuentas nacionales que al recibir el premio Nobel al comienzo de los años 70 del siglo pasado se refiere a la economía como la reina de las ciencias sociales y él le llama así por la capacidad que el economista o la economista debe tener para interactuar con cualquier otro egresado de cualquier otra de las ciencias sociales es decir, una cultura realmente amplia y no esta obsesión por construir modelos que no tienen ninguna relación con la realidad y que infortunadamente nos han colocado en un problema de enorme seriedad. Miren ustedes, hace un momento hablaba yo con mis alumnos de que mentes realmente privilegiadas de las universidades estadounidenses en el año 2006 dedicaron esos talentos a construir derivados financieros y estos derivados financieros que eran altamente calificados por las tres calificadoras que hay en el mundo y las tres son estadounidenses pues no hicieron más que empobrecer a los consumidores ¿Qué significó esta cuestión? y quiero ser muy enfático en el asunto tenemos a veces una ambición desmesurada en términos de la sofisticación disciplinaria a la que queremos conducir a nuestros alumnos y se nos olvida la importancia fundamental que tiene la ética para que el ejercicio profesional se aplique en la lógica aristotélica de buscar el bien común eso era para Aristóteles la excelencia buscar el bien común y no destacar como ahora se plantea individualmente esta es una cuestión clave en nuestra noción de diseño curricular que tampoco puedo ocultar que tiene enormes problemas enormes problemas que tienen que ver mucho con los incentivos que envía desde hace ya varios años el gobierno a las universidades y que favorecen mucho un trabajo de carácter individual un carácter muy poco empático con la docencia y un carácter fundamentalmente orientado a convenios que sería convertir a los profesores en consultores tanto del sector público como del sector privado o convertirlos en tramitadores de su propio esfuerzo de investigación sin ningún tipo de cooperación esta ha sido digamos para nosotros la gran dificultad en la operación y tenemos se los confieso muy poca claridad para saber qué puede enseñar bien cada uno de nuestros profesores porque interactúan en soledad con los grupos y no tienen la mirada de ningún otro colega para mejorar para darle un carácter remedial a las eventuales deficiencias que todos tenemos en este tipo de trabajo entonces el sistema modular tuvo una etapa de auge muy relevante piensen ustedes en 1974 y piensen ustedes que los funcionarios públicos a nivel federal eran todos egresados de universidades públicas y ese panorama se nos ha modificado radicalmente aunado a todo este fenómeno que acaba de publicar un estudio extraordinario Raimundo Campos sobre las desigualdades en México que infortunadísimamente nos recuerdan que no solamente somos un país clasista sino que somos también un país racista les recomiendo ampliamente este libro de Raimundo Campos que se llama Desigualdades y que editó recientemente Grano de Sal ese es el tipo de realidad sobre la que para nosotros es importante trabajar ¿por qué razón? no menospreciamos lo que son los requerimientos de las empresas mucho menos de las micro y medianas empresas que son digamos la demografía más relevante en nuestra planta productiva pero si asumimos que por tener una macroeconomía extraordinariamente extraviada diario nacen y mueren decenas de pequeñas y microempresas en México justamente por no tener ningún tipo de coordinación con una macroeconomía que debiera en términos financieros en términos de política monetaria en términos de gasto público en términos de promoción de la demanda efectiva tener un carácter muchísimo más expansivo es un término ambivalente por lo menos a mí sí me produce sentimientos encontrados este término de austeridad pero traído a la educación ha sido una auténtica maldición la austeridad es una cualidad como característica del comportamiento individual pero no como guía para conducir a una nación y mucho menos para colocar en el papel enorme que debe colocarse a la educación el saldo de nuestra gestión en estos casi 50 años de operación de la Universidad Autónoma Metropolitana es un saldo en donde nuestros egresados han iniciado su vida profesional no sólo como críticos sino también como diseñadores de política económica y esta situación con razones que ustedes conocen tanto como yo de las preferencias incluso oficiales sobre una parte de la educación privada y especialmente en el área económico-administrativa bueno, hemos cada vez enfrentado el hecho de ir construyendo un extraño proletariado de oficina en donde las grandes decisiones las toman egresados de universidades privadas que como ustedes saben desde que se creó el ITAM estuvieron pensadas para administrar empresas privadas y no para administrar al país en esas estamos y tenemos enormes problemas para efectos de negociar una condición de docencia a la altura del enorme y ambicioso proyecto modular básicamente porque el personal por asignatura el personal más temporal todos somos temporales en esta vida pero el personal más temporal es el que está teniendo la carga docente más severa y con una cantidad tal de responsabilidades que tenemos derecho a dudar de la calidad de la docencia que así se está impartiendo yo entiendo este tipo de reuniones como un intercambio de experiencias este de la UAM tuvo una ambición muy grande en su surgimiento tuvo un enorme apoyo oficial y la crisis que al despuntar los años 80 se adueñó de la economía del país para no soltarla pues nos ha ido creando una condición cada vez menos relevante al efecto del mercado de trabajo y al efecto de la pertinencia de nuestros planteamientos en la definición de política económica y de política social no sé si haya algún tipo de observación hasta aquí bueno doctor estoy verificando en el chat y no hasta este momento aún no hay cuestionamientos por parte de los participantes estoy atenta al chat doctora adelante eso es muy amable doctora bueno aquí lo que lo que hay que este insistir es en el tipo de relación universidad-estado y el tipo de dimensión de las propuestas que desde las universidades se pueden proponer se pueden construir para resolver los grandes problemas del país piensen ustedes no somos el continente más pobre del planeta pero sí somos el más desigual y México es uno de los países más desiguales no en un solo terreno socioeconómico sino una serie de desigualdades de género de oportunidades de apariencias etcétera que nos obliga a colocar en el centro de la preocupación cómo mejorar cómo mejorar las condiciones de igualdad tenemos ustedes lo saben muy bien tenemos una pobreza que abarca a más de la de la mitad de la población tenemos a casi el 60% de la población económicamente activa trabajando en la informalidad con ingresos totalmente precarios que son los que se derivan fundamentalmente de la subcontratación y tenemos también conviviendo con una masa muy amorfa de de muchos pobres muy pobres pues tenemos a varios de los hombres más ricos del planeta y no tenemos ninguna disposición para que el gobierno tome en cuenta propuestas de reforma fiscal que hicieran posible el que muchos de estos problemas que nos agobian que colocan a una proporción muy pequeña de los jóvenes en edad de estudiar los estudios de educación superior puedan tener acceso a esa educación y tenemos un descuido por hablarlo con indulgencia gubernamental respecto al verdadero funcionamiento central de la universidad es decir el 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 proceso de transmisión de conocimientos es un proceso que en la lógica del sistema modular se hace acompañar de lo que podríamos llamar anuncios de una práctica profesional pero se hace acompañar también de la retroalimentación que proviene de los trabajos de investigación ahora tenemos una separación absurda entre estos elementos y la posibilidad de reintegrarlos en una visión interdisciplinaria pues simplemente son esfuerzos que que naufragan muy rápidamente porque la ideología que si nos ha ido ganando a todos es la del éxito individual el éxito individual y la versión del orden o desorden socioeconómico en el que vivimos el 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 dinero como la medida del éxito sin ningún tipo de relevancia o de apoyo importante a los grandes problemas de nuestras comunidades somos un país muy diferenciado por regiones por centros de población por necesidades y es muy poca la curiosidad con la que nos acercamos a ese tipo a ese tipo de problemas entonces el la universidad tiene en mi opinión que pensar en su propia reforma para reformar a lo que es el el país o el ámbito social en el que nos movemos y en esa lógica esa reforma no puede ignorar los llamados del mercado es decir no puede ignorar al mercado de trabajo pero no puede ser conducida exclusivamente por el mercado de trabajo por estas deficiencias tan terribles como las de actuar con valores frente a la sociedad y no tener una experiencia tan desagradable como fue para el mundo la del 2007 2008 que debo enfatizar es una crisis que todavía seguimos padeciendo por crear derivados financieros y darle un gran auge a la innovación financiera que está pensada en la lógica de castigar esos derivados es decir preparamos estamos preparando o es posible que empecemos a preparar a estudiantes que le tomen el pelo a sus semejantes vendiéndoles productos financieros para los que no tienen ninguna protección como consumidor el eventual comprador pasó en el 2007 y si ustedes lo revisan en textos muy recientes sobre el análisis de la financiarización tenemos una recurrente aparición de crisis financieras que siempre invariablemente tienen como preludio a una suerte de innovación financiera que acaba siendo una tomadura de pelo para quienes incurren en ella entonces tenemos en en la obligación de actuar y de hablar con la mayor objetividad mucho más entre colegas sobre la necesidad de imaginar los cambios que tenemos que hacer han aparecido algunas preguntas y hay una que me llama poderosísimamente la atención que es el papel de los sindicatos bueno yo creo que el papel de los sindicatos en el origen de su creación esta lluvia de sindicalismo universitario que tuvimos en los años 70 del siglo pasado ha incurrido en una cantidad tal de abusos que hace inmanejable el presupuesto de la universidad porque todo tiene que negociarse con un sindicato que debo decirlo con claridad se preocupa poco y mal por el desempeño de la universidad y además por el tipo de contrato colectivo que es uno de los más avanzados el que hay aquí en la UAM tenemos que en muchos casos estamos hablando de la tercera generación de trabajadores provenientes de la misma familia con cada vez menor interés en lo que es la vida universitaria e incluso de aprovechar las oportunidades que la vida universitaria les proporciona para incorporarse como estudiantes y hacer un trabajo mucho más destacado como egresados eventualmente pues como pueden ver no 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 es un día de gran optimismo desde mi punto de vista en lo que al futuro de las universidades públicas se refiere pero creo que tenemos aquí ya algunos elementos de juicio para tener lo que a mí en lo personal me interesa más un intercambio con algunos de ustedes Sí doctor muchísimas gracias ya usted le dio respuesta a uno de los cuestionamientos que ha realizado el maestro doctor Manuel Piedra Mayorga de la unidad académica multidisciplinaria campus Calculalpan en su segundo cuestionamiento él realiza un primer cuestionamiento doctor pregunta ¿qué se necesita por parte de las escuelas públicas para que de manera paralela a las privadas se aplique el conocimiento? Bueno se requiere principalmente el 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 conocimiento previo de las condiciones en las que vamos a actuar es decir de la sociedad que queremos transformar o cuyas condiciones queremos mejorar ese estudio es un estudio que generalmente damos por supuesto y a pesar de que disfrutamos de una muy aceptable calidad de la información estadística es poco el uso que hacemos de ella para modificar las cosas como ustedes saben cuando usamos métodos de análisis más directos las encuestas por ejemplo enfrentamos estas circunstancias de que nadie nadie quiere presentarse como pobre y tenemos muchas dificultades para ubicar el el rango de ingreso y de nivel de consumo que tiene este que tiene el 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 encuestado y tenemos una idea de pobreza relativa es decir si en mi colonia o en el cerro donde vivo hay alguien con menor ingreso que yo ese es el pobre no yo y así sucesivamente tenemos muchos riesgos respecto a la veracidad de la información que pretendemos obtener directamente entonces más que repetir esfuerzos que hace con mucha dignidad del INEGI y al y y y con Eval destacadamente tendremos que usar esa información para realmente calcular y y transmitir las angustias que ahora nos este nos debieran estar preocupando el problema del agua y su disponibilidad el problema de lo que podríamos llamar la justicia ambiental el problema de la forma cotidiana en la que destruimos especies y hábitats y la idea de que el cambio climático es algo que vendrá algún día sin darnos cuenta de que ya de que ya nos llegó y que ya está causando enormes estragos la la inundación de Pakistán el año pasado de una parte muy importante de Inglaterra también el año pasado las sequías la carencia de agua lo que va a significar para la vida insular es decir para las islas que hay en nuestro planeta la elevación de las mareas la migración que tiene tan mal cartel tanto en México aunque este gobierno prometido que iba a ser una cosa distinta cuando comenzó su gestión como en los países desarrollados empiezan a generarnos un panorama que Noel Rubini ha digamos condensado en un libro al que llama las grandes mega amenazas ¿qué va a pasar con esa migración? ¿qué va a pasar con el hecho de que tengamos un ochenta por ciento de la población en el sur global y un veinte por ciento en el norte global que además está padeciendo un encanecimiento muy acelerado y que va eventualmente a suceder con esta sustitución de fuerza de trabajo algo que me preocupa particularmente es lo que llama Harari la disrupción tecnológica me trato de explicar cuando la tecnología nos sirvió para sustituir habilidades físicas fue de una enorme utilidad para incrementar la productividad la tecnología en curso y particularmente la inteligencia artificial que empieza a sustituir capacidades humanas cognitivas puede colocar a una parte muy significativa de la población sin ninguna perspectiva de relevancia el empleo como todos sabemos es un elemento clave en la autoestima y la autoestima cuando se es prescindible es absolutamente derrumbada por esa circunstancia es muy muy grave la situación que tenemos enfrente y las universidades se han vuelto notablemente lentas para para captar la gravedad de ese de ese problema gracias doctor hay otro cuestionamiento más y es de Rocío y ella especifica dice considera formular un perfil de egreso ¿cuál sería el porcentaje que se debiera incluir de las necesidades sociales y del mercado del trabajo? yo creo que estaríamos hablando de proporciones muy similares el asunto es el siguiente doctora y para la doctora Rocío el asunto es el siguiente necesitamos construir mercados de trabajo que realmente estén pensados para resolver nuestros grandes problemas hay en recientemente una una anécdota en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde una joven trabajadora muy eficiente intentó una promoción y la respuesta de su jefa porque también la misoginia a veces es femenina la respuesta de su jefa es solamente tienes documentos de la UNAM y sabes que hija eres muy morenita en un país así estamos y habría que tomar digamos como alguna vez Aristóteles les aclaró a los a los parlamentarios griegos hay que recordar que los morenitos somos mayoría Aristóteles se opuso a una sugerencia de aplicar a los esclavos el uso obligatorio de uniformes y Aristóteles le preguntó a quien estaba sugiriendo tal cosa y usted ya se dio cuenta que si los uniformamos van a saber que son más que nosotros este tipo de circunstancia que en las que en las que hay que pensar la universidad tiene un valor en sí misma la difusión de la cultura tiende a ser un agregado cada vez de peor calidad y no se centra ni siquiera en lo que sería la clave difundir la cultura universitaria y hacer de la cultura universitaria un bien de consumo para la sociedad esto si todos echamos este a volar nuestros recuerdos recordaríamos que el primer entusiasmo por la lectura provino de una influencia cercana el papel de la tutoría por ejemplo es central en la promoción y la identificación de las cualidades de los propios estudiantes muchas gracias doctor también hay otro cuestionamiento y especifica lo siguiente dice doctor escuchando sus aportaciones me parece estar en un círculo vicioso referente a la planta docente de hora clase cómo lograr involucrar a estos docentes en la integración curricular y praxis profesional si de manera urgente ellos están como lo especifica por hora clase bueno hay que darles una contratación mucho más digna del nombre hay que ampliar el tiempo de trabajo que pueden dedicar a la universidad y hay que dedicarlos a una docencia que no sea abrumadora es este es un derecho humano y es una obligación de la propia universidad ir creando sus propios cuadros y seguramente desde 13 personal que aquí es el más joven hay talentos ahí por desarrollar a los que no les damos tiempo ni siquiera de reflexionar decía Samuel Ramos un gran antropólogo que estudió al hombre y la cultura en México que México no pudo saber qué hacer con su vida independiente porque el siglo diecinueve fue un siglo en el que no tuvo ningún tipo de sosiego cuando no iba como decía de Toqueville a la dictadura iba al golpe militar y es y una y una sociedad así o una sociedad de estos jóvenes profesores tan cargados de una docencia que acaba siendo memorística que acaba siendo repetitiva que no tiene mucho ámbito de de creación de imaginación es una perversión es una perversión en contra del profesor y es una perversión en contra de los estudiantes muchas gracias doctor hay más cuestionamientos el doctor Horacio López especifica basado en todo lo que comenta cómo elegir las capacidades que requiere el modelo humanista integrador basado en capacidades la UAT tiene como fin la cultura y la justicia social por lo tanto se enfoca en todos no solo en hijos empresarios si los hijos de los empresarios no van a la universidad de Tlaxcala eso se los puedo asegurar tampoco vienen aquí al agua el señor balleres creó para que ahí estuvieran sus hijos no no era pensada para seguir con los proyectos de la expansión cardenista no no se trata de de segmentar se trata de sensibilizar y sensibilizar en que las prioridades de los problemas son las prioridades que nos ofrece la propia sociedad si algún mérito además de traer a un gran béisbolista cubano y nacionalizar lo mexicano si algún mérito ha tenido el actual gobierno es el hacer visible a una parte de la sociedad que por muchos años habíamos ignorado el hecho de que puedan personas que nunca se van a poder subir a un avión pero que puedan opinar sobre la ubicación del aeropuerto es un hecho de traer a colación la existencia de mexicanos a los que hemos ignorado si usted viera los comentarios que sobre la actriz principal de la película Roma se hizo desde la pequeña burguesía mexicana destacando este las no cualidades físicas de la actriz es impresionante que en un país tan cuarteroneado cuarteroneado quiero decir con los españoles que llegaron a conquistarnos tenían una cuota significativa de godos otra de visigodos otra de árabes y aquí se vienen a tener convivencia con nuestros indígenas y si ustedes recuerdan el gran trabajo del colegio de México sobre las castas en México como somos tantos y tan diversos que es impensable que es amoral el hecho de que en México pueda haber racismo gracias doctor hay otro cuestionamiento más por Gustavo y él especifica ¿cómo establecer candados para que las ideas de las universidades privadas no colonicen los planes de estudio de las universidades públicas debido a que las universidades como el ITEMS e ITAM buscan e impulsan la rentabilidad individual igualmente los estudiantes organizados deberían tener voto en la contratación de catedráticos y no solo las autoridades universitarias debido a que solo se contratan recomendados que no cumplen con los perfiles y suma estos cuestionamientos una felicitación doctor para usted especifica que le agradece por la excelente presentación muchísimas gracias bueno los candados tienen que partir de la propia estrategia del crecimiento nacional ¿a qué me refiero? en este gobierno de la cuatro transformación tenemos al Banco de México a la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Economía llena de egresados del ITAM el Estado tiene que imaginar el tipo de empleo que sea realmente relevante para los egresados de las universidades que no dejan de ser del Estado nosotros somos autónomos pero somos organismos descentralizados el gobierno simplemente no ha entendido esto y mucho menos atendido este es el asunto el mainstream la teoría dominante en las ciencias económico-administrativas lo que nos plantea es una lectura necesariamente equivocada pero que además es profundamente interesada en economía en administración en contaduría en todo el ámbito de las ciencias económico-administrativas siempre hay más de una solución y lo que no tenemos son más que oídos para un tipo de solución que proviene del pensamiento más conservador y que para todo efecto histórico no las trae todas consigo estos esta posibilidad de un bloque monetario distinto al del dólar coordinado por china es una posibilidad que significa posiblemente el problema del capitalismo más severo desde el patrón oro al término de la primera guerra mundial entonces hay en curso muchísimos problemas que van a ser que que exijamos porque tenemos todo el derecho a hacerlo que exijamos ser mejor gobernados este país tan lleno de recursos tan lleno de talento lo que no lo que no le ha sobrado son buenos gobiernos y esta es la cuestión clave desde ahí tiene que plantearse el problema ahora como dialogan las universidades con el estado piense usted que estamos muy mal organizados la ANUYES es una organización donde están universidades públicas y privadas y las universidades privadas tienen a su propia asociación donde no hay una sola universidad pública entonces también es tener ganas de hacerse querer oír y eso las burocracias universitarias pues prefieren hacer como que administran cada vez tiene que ser hay una alta rotación de personal pero cada vez tenemos funcionarios universitarios me refiero a la UAM por supuesto cada vez más incompetentes y cada vez más notablemente incompetentes hoy regresamos de un paro de más de dos meses por no manejar con el menor talento la violación de una joven y que paralizó a las cinco unidades de la universidad por esta mezcla de la torpeza ignorancia y soberbia con la que suelen actuar autoridades yo le diría que las autoridades que tenemos aquí en los ámbitos disciplinarios de los que dicen provenir no los conoce nadie nadie no son investigadores nacionales no tienen obra publicada son administradores que transmiten instrucciones en el en la segunda cuestión de los estudiantes yo creo que hay que experimentar la ciudadanía universitaria la ciudadanía universitaria que ha tenido pocas experiencias yo diría que la más notable ha sido la de Chile le daba en el nombramiento de autoridades un 25% a la votación que hicieran los estudiantes un 5% a la votación que hicieran los trabajadores administrativos y un 70% a la votación que hicieran los profesores adecuando más los porcentajes a nuestra situación pues es este complicado es muy muy complicado yo quería recordarles que además es muy bueno que tengamos alguna posibilidad de encontrarnos yo recuerdo que una paisana insignia de ustedes cuando fue a España después de que el licenciado este Andrés Manuel López Obrador le exigía al Vaticano y a la Corona Española ofrecerle disculpas a los pueblos indígenas esta persona era la licenciada Beatriz Paredes dio una respuesta que es una respuesta totalmente válida le dijo al al entrevistador yo soy tlaxcalteca y a nosotros los españoles nos vinieron a dar un nivel tanto en Tlaxcala como en Coahuila de igualdad de circunstancias entonces cada quien trata los problemas casi casi como nos está yendo en ellos y bueno además de este asunto clave de la ética con transmisión de valores para los estudiantes yo creo que despertar en ellos el interés por la cultura por saber yo estoy muy de acuerdo con Ángel Díaz Barriga en que hay que quitar los cursos de redacción pero si hay que incitar la lectura de los alumnos que es como se aprende a redactar realmente y leer lo que hay que leer leer los clásicos y tener una profunda cultura que nos permita dialogar con cualquier otro tipo de profesionista gracias doctor hay más cuestionamientos Ernesto Ramírez especifica las universidades deben formar empleados o ciudadanos a quien corresponde la gestión y creación del mercado laboral a la universidad o al estado el mercado laboral tiene que ser resultado de lo que los economistas llamamos el tamaño de la demanda efectiva los que producen y los que consumen eso le da a la a la a la economía un funcionamiento si expandimos la economía si cada vez pensamos en producir más y en tener más consumidores le estamos diciendo al estado qué es lo que tiene que hacer piensa usted doctora en un país lleno de necesidades como este en donde el gobierno decide que no le va que no va a tocar a los multimillonarios que hay en México ni con el pétalo de un impuesto bueno si no hace eso no va a haber oportunidades para nadie y las universidades no pueden crear empleo más que el que genera la propia actividad docente de investigación y de preservación y difusión de la cultura más un ejército extraordinariamente grande no hay universidad en el mundo que tenga más trabajadores académicos que administrativos de trabajadores administrativos muchas gracias doctor por sus notables e importantes respuestas a estos cuestionamientos doctora Edith yo me reitero a tus órdenes aún tenemos cuestionamientos no sé si por el tiempo aún sea posible darle lectura al menos en el chat tengo de manera inmediata todavía dos cuestionamientos yo creo que con esos dos yo creo que con esos dos cuestionamientos cerramos y subimos la constancia del doctor sí muchísimas gracias la maestra Guadalupe Abelar García realiza el siguiente cuestionamiento considero que si se realizan de manera adecuada el estudio de empleadores y el seguimiento agresados tendremos mucha claridad en cuanto a dónde orientar los perfiles de egreso la llamada pertinencia social y nuestro punto de partida es el perfil adecuado de los docentes y la infraestructura al menos básica para cumplir los objetivos de la paráxia deseada en la currícula bueno ese es un dato nada más que es un dato extraordinariamente variable si usted recuerda el tratamiento que se le vio al anuncio del establecimiento de Tesla en el estado de Nuevo León y su carácter de locomotora para nuevas cuestiones en el propio estado de Nuevo León Tesla ya tiene el paquete hasta de sus universidades y no está pensando en las públicas es decir depender del empleador es como depender de la inversión extranjera que en cualquier momento puede decir el trabajador mexicano no tiene movilidad pero mi capital si la tiene por el mundo y me puedo ir a donde sea más barato que tenerlos acá que tener a los trabajadores de acá así empezó China ahora es una potencia pero el hecho concreto es que es un elemento de juicio y solamente un elemento de juicio la posición de los empleadores y no es el más importante muchas gracias doctor el último cuestionamiento yo les ofrezco disculpas a la comunidad docente de esta facultad de ciencias económico administrativas tomaré nota de los cuestionamientos que aún restan los haremos llegar con el doctor Federico y agradeciendo pues dar respuesta aún a los restantes el último cuestionamiento doctor Federico dice así de parte del maestro José Antonio Rosas Lezama dice doctor Federico Jesús usted considera que para llegar a una integración curricular de excelencia los catedráticos tenemos que trabajar para estar actualizados y mantener comunicación constante y en algunos casos permanentes con las empresas privadas con algunas instituciones gubernamentales y sobre todo con los colegios profesionales bueno el asunto es otra vez que entendemos por excelencia y si por excelencia es que ese es el problema si por excelencia se entiende llegar tarde y mal a competir con las universidades privadas pues es una excelencia inalcanzable la excelencia que yo citaba al comienzo la aristotélica es como le sirvo a mi población no como me sirvo de mi población por supuesto el profesor tiene que estar altamente calificado y las relaciones también habría que decir con la sociedad y no solo con las sociedades anónimas muchísimas gracias doctor los cuestionamientos que aún quedaron pendientes se los haremos a usted llegar y entregar a quien corresponde esta retroalimentación doctora Edith Mendieta estoy a tu disposición para dar lectura al reconocimiento correspondiente claro que sí muchísimas gracias doctor por compartir esa parte de su experiencia de trabajo en relación a lo que su perfil profesional le ha permitido explayar a mis colegas de la facultad de ciencias económicas administrativas y también por el tiempo sabemos que también sus actividades son infinitas y agradecerle digo no podemos subir aquí la constancia pero en nombre de la doctora Margarita Martínez Gómez le hacemos llegar su constancia por haber impartido la conferencia integración curricular y praxis profesional dentro del programa de formación y actualización docente primavera 2023 realizado de manera virtual el día 16 de mayo del presente año y firma alcance la doctora Margarita Martínez Gómez en unos minutos a través de su correo le haré llegar la constancia y pues esperando que posteriormente si hubiera la necesidad de poder contar con su su presencia nuevamente pues le estaremos haciendo una cordial invitación para que nos acompañe con mucho gusto con mucho gusto y les agradezco mucho la oportunidad fue un placer gracias gracias doctor y bueno doctora Gloria pues también agradecer esta disposición para poder trabajar con la división que en este caso iniciamos con la facultad de ciencias económico administrativas también por esta por esta moderación muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias a todos excelente tarde saludos gracias gracias y para el resto de mañana tenemos la nuestra segunda sesión con veo gente de la facultad de biología y de ciencias de la salud mañana nos toca con ustedes trabajar específicamente a las 16 horas nos toca trabajar con la división de ciencias biológicas específicamente la facultad de agrobiología y la licenciatura de química clínica de ciencias de la salud y el día jueves a las 18 a las 9 de la mañana estaremos también con el doctor Edgar Carlos Jarillo específicamente con odontología y la facultad completa de ciencias de la salud y ahí se integra naturopatía de la facultad de agrobiología ya nuestros coordinadores divisionales tienen asignado la información y es a través de sus coordinadores divisionales quien está bajando la información entonces agradecemos su asistencia y la pregunta que yo les hacía es que registraran su nombre en la plataforma en la pantallita porque algunos estaban en los teléfonos y entonces para bajar el registro de asistencia a través de la plataforma Zoom ya que algunos están conectados a través de sus celulares pero ya también acabamos de subir el registro de asistencia para que a través del CIA posteriormente quien haya cumplido con más del 60% del tiempo destinado a la ponencia se les hará llegar su constancia entonces pues agradecerles mucho y mañana nos vemos con la facultad de agrobiología y química clínica de ciencias de la salud que tengan excelente tarde gracias excelente tarde para todos saludos y 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